hola qué tal amigos de club cómo están un gusto estar con ustedes un gusto estar con Sofía hola Sofía cómo estás muy bien y tú qué tal tu semana pues bien fíjate que me he sentido como muy cansado que tiene que ver con el encierro se le nota muchas cosas con la parte de ejercicio es lo que tengo que hacer oye Sofía cómo viste todo esto de el 8 de marzo cómo transcurrieron las cosas la respuesta del presidente y su gobierno y la protesta en sí pues en realidad creo que no entendieron nada de qué se trata a pesar de todas estas demandas legítimas de las mujeres siempre quieren desviar esta pues estas denuncias de las mujeres enojadas de las mamás de familiares de mujeres desaparecidas de familiares de mujeres en donde se cometieron feminicidios vaya hay un sin fin de delitos que no se están tomando en cuenta por el simple hecho de que el presidente no lo entiende y peor aún yo creo que lo peor que pudo haber hecho es poner esta barrera no entre palacio nacional que es como entre el presidente y las mujeres o sea es el retrato total de la situación que vivimos las mujeres en este momento esa barrera esa esas vallas gigantes que bueno pues lo que hicieron las mujeres fue mejor poner el nombre no de todas aquellas mujeres que ya no están aquí o que están desaparecidas para bueno ponerle otro tono sin embargo el presidente no entiende se victimiza cualquier denuncia que o demanda que no sea afín a él quiere decir que pues es de los conservadores es de los neoliberales la verdad es que yo ya no sé estoy como un poco ya ni siquiera enojada sabes estoy sorprendida estoy decepcionada puede creer pues puede caerte bien o no el presidente pero creo que cuando alguno de ellos comete una acción afirmativa dices ok te callas y asumes no que están pero en este caso no lo veo además de estas imágenes en donde se veían estos hombres afuera que bueno pues si bien eran estos inhibidores de drones pues se veían intimidatorios no o sea si era complicado estar allá abajo esperando a ver a que ahora te aventaban aunque sea una bola de algo no sí creo que hay varias cosas por cierto el presidente dijo que era para evitar por si un dron tiraba una bomba nacional creo que son muchas cosas por un lado me parece que hay una parte pues de cierta lógica que no comparto de querer proteger palacio nacional el problema es que no ha habido una comunicación ha habido una comunicación nula con las mujeres es decir si el presidente hubiera entablado mesas de diálogo se hubiera reconocido que hay graves retrasos en el transcurso en el tema de violencia de género que este año de pandemia ha sido todavía peor que su gobierno ha estado alejado que hubiera quitado de la gubernatura félix salgado en sí una serie de cosas me parece que a lo mejor hubiera habido un poco de menos tensión alrededor y no sólo eso todavía en la conferencia de prensa de ese día desdeña el movimiento al siguiente día agradece simplemente a las policías pero no reconoce todo lo que está pasando con con las mujeres que marcharon entonces creo que todo está muy mal y ese barrera que además por cierto una barrera que ellos mismos criticaron cuando alguna vez se puso en el congreso por una votación monreal clal y todos ellos correcta es correcto y que además se les se les sorprende cuando justamente con Peña Nieto hubo marchas sumamente violentas no sólo del 8 de marzo sino cuando se cumplió años de su de su gobierno etcétera y creo que ese ánimo de desprestigiar absolutamente todo lo que no está a favor como bien dices es lo que más me causa sorpresa a mí también me causa enojo creo que ellos viven en un país de la fantasía y lo que más están logrando hacer es dividir al país porque justo lo que yo te decía antes de empezar el programa creo que están llevando esta comunicación a decirle no 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 pero ellas son violentas pero ellas con violencia no se resuelve exactamente pero ellos están siendo violentos desde el discurso no completamente empezando desde ahí o sea el hecho de que tú no pongas como dices esta mesa en donde se puede entablar un diálogo con especialistas en donde por fin se se debata de qué manera pueden ya hacer que se reduzcan estos datos estas vidas no que año con año o sea al presidente no le importan que día con día se mueran más de 10 mujeres por el simple hecho de ser mujeres tampoco le importan más de los 8 mil violaciones sexuales que se cometen todos los días en este país porque pues no le importa porque él entonces sólo se encarga de arropar y de hacer esta campaña de félix salgado macedonio suya al convertirse o al identificarse con él como esta víctima no de la política en donde todo mundo quiere golpearlo no a ver no pasa nada y con lo que tú dices sector en el tema de de que las mujeres rayan los muros y rayan monumentos y demás ha sido la única vez o la única forma en la que han volteado a ver a las mujeres porque si las matan y si las violan y si las acosa no pasa nada pero si se les ocurre dañar un muro o un monumento ahí sí entonces de qué manera si importa la violencia para el presidente y de qué manera es que creo que es muy importante lo que está diciendo porque esta falsa debate de falso debate de ahí no puede que no se pasen las mujeres así no no es la manera creo que es una de las comunicaciones o una de las líneas de comunicación que está queriendo encaminar tanto ahí si la jefa de gobierno como el propio presidente pero creo que tienes toda la razón como no están enojadas cuando están victimizadas cuando hay una hija que murió una mamá que violentaron una hermana que violaron una niña que secuestraron que después apareció muerta vaya todos esos casos creo que es lo que tendríamos que tener mucho más realidad de por qué las mujeres están tan enojadas y yo comparto de creo que lo mínimo que pueden hacer es si enojarse es gritar si es rayar es romper etcétera un poco como este documental de rompan todo pues es necesario es necesario para que las volteen a ver y muy lamentable el presidente que está ahí metido en palacio nacional metido con su grupo cercano no acompañado ahí sí de claudia sheinbaum y de pues estas personajes alrededor de ellos que no sólo no comparten sino que promueven el machismo y que además para terminar mi comentario pues esta semana seguramente se concretará la candidatura ya no yo creo que ya es oficial desde el primer momento en el que el presidente se ha dedicado solamente a defender la candidatura ya es oficial desde que le pidió al propio mario delgado que hiciera lo que tuviera que hacer para que félix fuera el candidato y pues ya es oficial también a partir de que filtran estas encuestas no en donde pues resulta que félix ahora es honesto y respetuoso con las mujeres y más popular que mujeres entre mujeres es que es una burla o sea subestiman a las mujeres de este país nos están subestimando y no sólo eso nos están provocando esto quiere decir es a ver señoras rayen pinten griten me vale aquí el candidato es félix pobrecito porque estaban haciendo el complot no detrás de ni las veo ni las oigo oye sofía pues es un gran tema yo que va a seguir ojalá y las mujeres sigan manifestándose ojalá y siga habiendo foros ojalá y si esta comunidad sea un buen contrapeso para el presidente pues porque por otro lado la oposición es de de risa no absolutamente a veces oye pues el otro tema pues el encargado el responsable el único personaje importante para hablar clima de la pandemia que por cierto ya llevaba varios días encerrado en su casita porque estaba enfermo de covid pues apareció y apareció como sin cubrebocas en un restaurante echando caminando en la condesa echando novio porque total alguien que ya dice un o sea como fue dio segunda eh positivo pues según segunda vez positivo a covid por eso no se presenta en palacio nacional pero qué tal se va a comer y contamina todo lo que está a su paso señor porque perdón tan sólo eso no sé qué hubiera pasado en otro país si hubieran visto al secretario de salud bueno al encargado no de la de la estrategia de de esta pandemia en su país caminando como si nada con covid o sea por supuesto que lo renuncia no le dicen hasta luego pero cómo se siente la impunidad en un gobierno como en el que encabeza López Obrador en donde hemos visto muchísimos casos pasando por Manuel Barre por algunos senadores sumamente cuestionables por el propio Félix Salgado Macedonio y ahora este tipo el subsecretario perdón el doctor Hugo López Gatell y la narrativa es muy no como es rara de pronto lo ven en la calle y uno pensaría bueno pues es que ya está sano y seguramente pues está muy mal sin cubrebocas pero está ya está sano y está circulando después viene a la conferencia de prensa en la noche a distancia no pues salió a la calle pero no fue a la conferencia de prensa a decir que dio otra vez positivo y que no puede ir a la conferencia porque puede todavía contagiar a la gente y cuando le cuestionan acerca de por entonces por qué sale caminando a un parque público como el de la condesa se enoja con todos y empieza a decir que los medios de comunicación ojalá. Pues igual que su jefe. Ojalá. A ver dime si no hace lo mismo que el presidente. Si tú cuestionas al presidente sobre algo que no le guste estás en contra de él. Pero que ya de verdad es de la cosa es una historia esquizofrénica esta ve la narrativa enfermo sale a la calle va a la conferencia dice que sí está enfermo y después se enoja porque lo cuestionan porque sale a la calle y dice que los medios tienen que elevar el nivel porque la verdad es que no 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 está de bajísimo nivel está que lo cuestionen que malos porque porque cuestionan al. Y como dices en cualquier país imagínate a alguien digo ya le pasamos doce le pasamos de que tomó vacaciones cuando todo bueno dos grandes bueno muchas pero dos es la que salió no a tomar vacaciones que también no tenía cubrebocas y que pues el presidente dijo que estaba cansado pero esto es terrible o sea estamos en una crisis el tipo está enfermo y anda sin cubrebocas por la calle digo está bien que nunca haya creído de cubrebocas pero qué falta de respeto para todos. Pero yo creo que es una falta de respeto este es el es la falta de compromiso es la ignorancia es la omisión es el silencio son las mentiras que justamente enmarcan este gobierno y esta administración en donde nada les nada les acomoda y ellos pueden hacer lo que sea total pues tienen el blindaje de la 4T entonces no pasa nada no o sea empezando por este señor después Bartlett después PIP. Y la cantaleta ya se lo sabe no es que son los conservadores es que los medios que quieren desinformar. Es que cuando han asumido. Es que en el pasado. Nunca han asumido nada. En el pasado las cosas eran peores que la verdad estos chistes si me ves de cuando le preguntan cualquier otra cosa es pero robaban más antes. Ajá y entonces todos estos señores ahora de la 4T militantes y no militantes que sea porque se apoyan entre unos y otros pues no importa no o sea entonces no importa si te robas porque como ya roban nosotros entonces de lo que se trata es que los que están ahora sí roben entonces ya dice el presidente yo no soy corrupto ah ok presidente usted no es corrupto pero qué tal el séquito que trae acá no o sea el mejor negocio que puede haber hecho un político de oposición es haber negociado con morena una posición para este gobierno porque todo lo que se pidieron haber robado en el pasado todos los escándalos que pudieron haber tenido no van a ser castigados por haber por trabajar simplemente en un gobierno que dice el presidente que es honesto a pesar de que tiene una infinidad de personajes oscuros alrededor. Pues sí ya es la luz él y lo demás es lo negro y lo oscuro. Ya me da pena eso. Ya estamos. Qué tristeza que son peor de de todo. Cuando pensamos que no va a haber algo algo peor llegó 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 este gobierno que si hay por eso nunca hay que decir que no hay nada peor mejor ya decimos que es que si estamos muy mal que estamos muy peor que antes. Vuelvo a preguntar lo mismo la oposición sigue estando muy perdida no hay un perfil que pueda competir en la elección presidencial. Pues yo creo que ya les salió un igual eh yo mira te acuerdas que hace como una semana estábamos platicando que Diego Fernando de Ceballos ya sacó otra vez no yo sé que no pero es igual a ver dime cuál es la diferencia. No 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 yo sé por eso entonces. O sea necesitan a alguien del mismo calibre. Pero tienen que trabajar pronto porque si no veo muchos comentarios de es que el castigo va a ser el 6 de julio y está bien no se trata de que les digamos por quién voten o no pero si no van a votar por el partido que está gobernando la verdad es que la caballada sí está muy flaca como alguna vez dijeron por ahí. Bueno veamos qué pasa el 6 de junio a ver. Oye Sefi pues ya cumplimos un año un año completo de estar en esto de la pandemia y bueno yo lo quería relacionar con el concierto con el vivir latino pero no sólo con eso la verdad es que sólo el hecho justo yo escuchaba de que hace un año justo la OMS nos acababa de decir que estábamos justamente el mundo en pandemia ¿quién se iba a imaginar? Ni Andrés Manuel ni nadie. O sea por eso ¿quién? Por eso pero ellos están en otros niveles era para que nos estuviéramos preparando y no estuviéramos así pero bueno ¿quién? Nadie ¿no? O sea ni tú. Yo creo que tú sí pensaste que ibas a festejar tu cumple. Un mayo no no sé no sé pero yo no sé si para mayo a lo mejor lo veían dejando y decías creo que tienes chance pero yo creo que nadie porque además no había información porque es una enfermedad nueva etcétera hubiera imaginado estar un año encerrado y yo escuché hacerlo mucho que bueno pues las pandemias per se duran dos años en total ya con los últimos vacunados etcétera entonces pues agárrate Sofi porque. Oye yo quiero acordarme un poco de cómo vivimos la pandemia de la influenza y yo no sé si también fue un poco por el manejo que se le dio evidentemente completamente distinto al que estamos viviendo ahora pero no se me hizo tan densa o tan pesada como se está viviendo ahora. Claro el bicho es totalmente distinto no hay comparación en ese en ese tema y además bueno nosotros no somos científicos pero lo que sí es un hecho es que el manejo de la pandemia de la influenza no tiene nada que ver con el con este ¿no? Empezando por pues por los titulares por las autoridades sí creo que como dices el manejo fue muy diferente pero también las circunstancias ahora pues son de carácter mundial la verdad es que ahí sí independientemente de que creemos que ha sido pésimo el manejo de la pandemia en México pues en el mundo es algo que no ha acabado ¿no? Europa sigue teniendo de pronto picos y baja y sube y baja Estados Unidos hace un esfuerzo por vacunar a todos. Pero sí tiene que ver mucho la cabeza o sea veamos países ¿no? o sea donde sí ¿le viste? Sí o sea ¿cómo va la vacunación por ejemplo? ¿no? Sí no malas decisiones completamente malas decisiones ¿no? Además estos mensajes mentirosos ¿no? de ya compramos las vacunas sigue corriendo y les pone morena diciendo que gracias a ellos. El gobierno de los liars. Gracias a ellos ¿no? estaba vacunando a la gente. Cualsi no hay ni vacunas lo hicieron mal negociaron mal. Yo no digo que sea fácil todos los países están buscando las vacunas pero otros gobiernos estaba leyendo el caso de Chile por cierto que es el número uno el principal país vacunador por 100 millones de habitantes digamos bueno no 100 millones por 100 habitantes son los que tienen el índice más más alto incluso más arriba que Estados Unidos y que ellos se adelantaron justamente tomaron la decisión de comprarlas antes y de comprometerlas antes porque veían que esto podía pasar y bueno pues ahí estamos las malas decisiones. En fin a un año ya de esto y las cosas pues están cada vez peor pero bueno en fin. Bueno hoy estamos muy pesimistas pero ha sido una semana complicada. Sí. No reteja que yo creo que por eso no lo digo bien. Sí ¿verdad? Pero como Sofi ya se ve. Ya la próxima semana ya vendrá mejor el señor Escalante. No, no. No le hagan caso. Oscar enfermo y. Yo ya me voy. Lamentable todo por aquí. Hasta luego. Bueno muchas gracias nos escuchamos la siguiente semana gracias. Hasta luego. Hasta luego.